Hoy es un día tan especial, yo te dedico esta canción Para ti, para ti, oh, 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 un amor Hoy es el día del amor, lleve el nido yo a cantar Y a decir, a decir, oh, 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 lo mucho que te quiero Y aquí es el día de la amistad Y también el día de San Valentín Te he venido a visitar, a saludar y a felicitar